En la jugada anterior fue amonestado el vasquito, Aguirre Garay, mueve rápido el Anubio, córnera al área para Rape Pelito, jugó pasado el centro, ¡gol! 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 ¡Gol de la Anubio! ¡Para mí Guillermo May, el que atropeza por el segundo palo, mirá vos! ¡Córner para Danubio! ¡Se duerme el fondo aurinegro y lo aprovecha Danubio con un Franco González! ¡Rapidísimo, veloz y muy atento para habilitar a Papelito en el primer palo que recibió solo! ¡La jugó al segundo palo! ¡No terminaba de acomodarse el fondo aurinegro! ¡Y la empujó May por el segundo palo! ¡Para mí May, insisto! ¡Danubio uno! ¡Peñarol cero, dieciséis del segundo tiempo! ¡Un gol! ¡Si se me permite! ¡De Baby Football el que se acaba de comer Peñarol y aprovecha Danubio! ¡Ni de Baby Football! ¡Lo de Danubio es muy meritorio! ¡Despierto el cepillo González! ¡Despierto Papelito Fernández que la va a pedir al borde del área chica cortita! ¡Y allí va la pelota! ¡Y llega Menosia a intentar obstaculizarlo! ¡Pero no puede! ¡Y la pelota cruza todo el área y se arroja al piso Guillermo May para mandarla a guardar! ¡Notable lo de Danubio! ¡Jugando con todos los detalles como se juega un partido de este estilo! ¡Lo de Peñarol! ¡Inadmisible! Podrán reclamar jugadas de goles a favor que les invalidaron para mí correctamente Pero estos goles no te los pueden hacer Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía ¡Por el espectador!